Las fuertes lluvias no solo han impactado carreteras, sino hogares, familias, escuelas y agricultura. El gobernador Pedro Pierluisi dijo que espera por los informes de los alcaldes y otras agencias para tener un cuadro certero producto del impacto de las lluvias. Primero los informes vienen al negociado de manejo de emergencia, al gobierno nuestro, al gobierno estatal. Y entonces nosotros, como bien ha dicho Nino Correa, si la cantidad del daño en un municipio o en una zona en particular pudiera ser elegible, esa zona pudiera resultar en una declaración de desastre natural para esa zona, pues lo tramitaríamos con FEMA, la Casa Blanca está envuelta en eso también, el propio presidente, cuando se hacen esas declaraciones, pero eso ahí tiene que haber un nivel de daño extraordinario. No obstante, esto es una emergencia y amerita el uso del fondo de emergencia como ya reconoció la Junta. Son muchas las familias afectadas, algunas lo han perdido todo. Tenemos que visitarla, OTSEC, que es una agencia que está adscrita a la fortaleza y atiende comunidades vulnerables, ya le hemos dado la directriz que vaya visitando todas las familias para identificar cuál es la naturaleza de las pérdidas y entonces poder asistirla. Pero nuevamente, sobre la marcha es que sabremos cuál es el costo total de esta asistencia que estaremos proveyendo. ¿Pero eso incluye agricultura? Agricultura, vi las expresiones del secretario, él es muy conocedor del área, o sea, que él lo que dice es que esta es una época en la que no hay tanta siembra, así que sí hay pérdidas y tenemos que buscar la manera de asistir a los agricultores. Cuando estamos hablando de hortalizas, por ejemplo, el seguro de inundaciones aplica. Sobre la investigación ante la Cámara y Senado relacionado a la excarcelación de Hermes Ávila Vásquez, Pior Luisi reconoce que el individuo, y citamos, engañó a medio mundo, cierra la cita, y subrayó que en su momento se tendrán los hallazgos. Y aquí tiene que responder quien tenga que responder. Y si hay que cambiar los procesos, hay que cambiar el reglamento, hay que cambiar la ley, se cambiará, porque lo que no queremos es que esto vuelva a ocurrir. Pero a base de lo que yo estoy viendo, lo que tenemos es a una persona que realmente era un fraude. El primer ejecutivo participó de la ceremonia de los valores del año, el cual fue dedicado a los bomberos en su semana por su desprendimiento y servicio al pueblo. De manera especial se reconocieron a aquellos que intervinieron en el rescate de estudiantes y una familia tras las intensas lluvias. En Yauco, el comandante Edwin Sepúlveda Xavier y los bomberos Eduardo Pérez Sánchez, Miguel Hernández Figueroa, Pedro Rosado Colón y Omar Cález Rodríguez ayudaron en el rescate de estudiantes y maestros en la escuela especializada en bellas artes Ernesto Ramos Antonini. También en el sector California de Manatí, los bomberos Emanuel Cuba Aquino, Félix Rivera Ríos y José Otero Sánchez de la región de Barceloneta rescataron a una madre, su hija y un caballero del techo de su hogar. Miguel Áñez Rosa y Félix Alemán, Noticias 6